El domingo el tiempo tiende a ser soleado en toda España. En Canarias se darán algunas nubes en el norte de las islas, el resto totalmente soleado. Habrá, eso sí, brumas matinales tanto en el taxi norte peninsular como en el litoral mediterráneo y las temperaturas ya tienden a ascender ligeramente. La jornada de lunes es muy parecida a la del domingo. De todas formas la nubosidad se va a concentrar en el estrecho y en el archipelago canario. Nubosidad que alternará con claros y que en ningún caso ocultará el sol. El resto de España será soleado y las temperaturas quizá estacionarias pero posiblemente tiendan a ascender ligeramente. En resumen, tenemos una tarde y hay que prepararse para que este frente que nos visita dé algo de lluvia en el tercio norte peninsular. De todas formas también hay que señalar que estamos en tiempo veraniego, que las temperaturas continúan siendo altas en la mayor parte de la península, no son más suaves en el tercio norte, pero en el resto siguen siendo altas y por lo tanto el peligro de incendios es extremo en la comunidad valenciana, también en la comunidad murciana y en el resto es moderado. Pero de todas formas precaución. Nada más, buenas tardes y hasta mañana. Nada más, buenas tardes y hasta mañana.